San Francisco, AP, el gobierno del presidente Donald Trump sufrió el lunes un revés en su intento para conseguir que una corte desechara una demanda interpuesta contra su decisión de cancelar el estatus de protección temporal o TPS a inmigrantes de cuatro países, entre ellos El Salvador y Nicaragua. El juez federal Edward Chen determinó en un fallo que los tribunales tienen la autoridad para revisar la demanda con la que se pide restablecer el TPS a las personas procedentes de los dos países centroamericanos, así como de Haití y Sudán. En la demanda se argumenta en forma convincente que Trump hizo declaraciones que podrían interpretarse como prueba de prejuicio racial y que enturbiaron el proceso de decisión del gobierno sobre el TPS, afirmó Chen. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó a hacer declaraciones. En la demanda presentada en marzo se afirma que la decisión del gobierno estuvo motivada por el racismo y pone a los hijos estadounidenses de los inmigrantes ante una «decisión imposible» en la que deben dejar el país con sus padres o quedarse sin ellos. En la demanda se menciona el lenguaje vulgar que Trump utilizó durante una reunión en enero para describir a los países africanos. El estatus de protección temporal es concedido a inmigrantes de países devastados por desastres naturales o guerras y les permite permanecer en Estados Unidos hasta que la situación mejore en sus naciones. El TPS fue concedido a El Salvador en 2001 debido a un sismo y le fue renovado en varias ocasiones. El gobierno de Trump anunció en enero que el TPS para El Salvador expirará en septiembre de 2019. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, concluyó que El Salvador había recibido considerable asistencia internacional para recuperarse del terremoto y que el país había reconstruido viviendas, escuelas y hospitales. «Debido al cambio, más de 200.000 inmigrantes podrían enfrentar la deportación y sus más de 200.000 hijos estadounidenses están en peligro de verse obligados a abandonar sus comunidades y escuelas», dijeron los demandantes. «En su solicitud para que Chen desechara la demanda, el gobierno había argumentado que el Congreso prohibió a los tribunales revisar las decisiones de la Secretaria de Seguridad Nacional para otorgar o cancelar El TPS, además, las explicaciones para cancelar el TPS a El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán tenían un «fundamento razonable», dijo el Departamento de Justicia en sus documentos presentados a la Corte. «En esta nota, Estados Unidos San Francisco Donald Trump Inmigrantes TPS En esta nota, Estados Unidos San Francisco Donald Trump Inmigrantes TPS